Una persona muerta, al menos 10 heridas y una estela de destrucción, dejaron a su paso por Texas y Oklahoma al menos 20 tornados generados por un poderoso sistema de tormentas que hoy se dirige a Louisiana, Mississippi y Alabama y tenía en alerta roja a millones de residentes. Luego de recibir un informe del desastre, el gobernador de Texas, Greg Abbott, señaló anoche en una conferencia de prensa que el estado apoyará hombro con hombro a todos los afectados. Sabemos que enfrentaron una devastadora tormenta. Quizá no podemos catalogarla como tormenta por los múltiples tornados que arrasaron por el condado Williamson. Sabemos que muchas vidas fueron totalmente alteradas y gente perdió sus casas. Una de las localidades más castigadas fue Jacksboro y sus alrededores, donde la primaria y preparatoria sufrieron cuantiosos destrozos y cerca de ahí hubo reportes de personas que se quedaron atrapadas bajo los escombros de las estructuras colapsadas. Uno de mis maestros llamó y dijo, Starla, hay un agujero en el gimnasio y era como un agujero en el techo, pero no había techo. Las regiones que hoy están amenazadas por el extremo clima y para las que también se pronostican intensos tornados incluyen Baton Rouge y Jackson, Mississippi, informó el Centro de Predicción de Tormentas. Las autoridades estatales y federales aconsejaron a las más de 8 mil personas que sobrevivieron el azote de dos huracanes y que viven en casas rodantes y en remolques de vehículos recreativos que preparen un plan de desalojo de emergencia porque hay alta posibilidad de inundaciones. Todas esas familias fueron instaladas por FEMA en las residencias temporales y no han podido regresar a sus casas, las que fueron dañadas o destruidas por los huracanes Laura y Delta en el 2020. María Teresa Sarabia, Noticiero Estrella TV.